Que tus caderas las recuerdo con un ritmo de samba Bien sabe Dios nosotros dos negándonos a ser como estatuas de cera Queriendo ver que fue del pacto con la primavera Vino a llover en el momento más inoportuno Te vi tejer un jerseycito para aquel niño hambrulo Pasan los días dejándonos sin más melancolías Y alegro de vos diciendo adiós Nunca podré volver por mucho que te quiera No podré ver tu cuerpo de encadencia más sincera Vino a llover en el momento más inoportuno Vino a llover te vi tejer Pasan los días diciendo adiós Que tus caderas las recuerdo con ritmo de samba Bien sabe Dios nosotros dos negándonos a ser como estatuas de cera Queriendo ver que fue del pacto con la primavera Vino a llover Vino a llover En el momento más inoportuno Te vi tejer un jerseycito para aquel niño hambrulo Pasan los días dejándonos sin más melancolías Y algo de vos diciendo adiós Nunca podré volver por mucho que te quiera Vino a llover Vino a llover Vino a llover Vino a llover Llame muy ya Ya me muñan Ya me muñan